El coronavirus deja dos nuevos contagios y una persona fallecida en la provincia de Castellón. La provincia de Castellón continúa con su lucha contra el coronavirus. Desde la última actualización suma a las cifras que deja la pandemia dos nuevos positivos y una persona fallecida a causa del COVID-19. Además, se han producido dos nuevas altas desde el día de ayer. Así se desprende de los datos facilitados este pasado jueves por la consellera de Sanidad Ana Barceló, en rueda de prensa donde ha comunicado 5 fallecimientos y 11 nuevos contagios a nivel autonómico. En lo referente a la situación en la provincia, con la suma de los dos nuevos contagiados, se eleva la cifra desde el inicio de la pandemia a los 1.570 personas. De ellos permanecen ingresadas 15 personas en los diferentes hospitales de Castellón, estando tres en estado grave.